Positiva, hace Ay, Cártel, venga acá Tú eres mi vecino, ¿sí o no? ¿Sabes qué cosa? Estoy debiendo plata ¿A quién? Es el señor Cooperativa de Auro y Credito Douglas ¿Sabes qué cosa? Ese señor está veniendo a cobrar todos los días Y seguro ya va a venir Mejor, como tú eres policía Tú me sacas hasta la salida Me despachas en carro y yo me escapo Ya va para allá ¿Sabes qué cosa? Es el caballero es Tú vas a salir Le dices Juanito no está Ah, ha viajado a Huacayo Sí, yo me voy a esconder en la cosera ¿Dónde se puede ofendir? Ay, vente, vente, vente Buenas tardes Venga para acá Dígame, ¿está Juanito? Sí, caballero Allá donde usted está esperando Vas allá Buenas tardes Papacito, buenas tardes Caballero ¿Sabrás a lo que estoy viniendo? Sí, papá Sí, sí, sí ¿A qué estoy viniendo? A visitar ¿Cómo que a visitar? Papacito ¿Cómo que a visitar? Estoy viniendo por mi dinero ¿A por tu dinero? Sí Sí, justamente te estaba esperando para eso Seguramente para pagarme No, para decirte que todavía no he conseguido ¿Qué cosa has dicho? Papacito, pero sí ¿Qué has dicho? Papacito ¿Qué has dicho? Papacito Papacito Espera papá, te voy a pagar ¿Cuándo me vas a pagar, caracho? ¿Cuándo me vas a pagar? ¿Me vas a pagar o no? Por favor, dame placento, papacento Placito Cada vez placito La última vez Ya Te voy a dar el último plazo Te voy a dar un plazo de 24 Ahí está, 24 años ¡Ay, qué buena fuente de usted, papá! ¡24 horas! ¡Da un poquete tú! Ya sabes 24 horas Si mañana no me pagas Voy a matar a tu mamá Voy a matar a tu papá Por último Por último te mato a ti ¿A mí? ¡A ti! Y si me matas a mí ¿Quién te paga? Pensando bien Te voy a dejar vivir Pero voy a dispararte ¡Ahí! ¡Ay, no, papá! No hagas daño al padre de tus hijos No, no, no ¿Qué estás hablando, indio? Papá, sí, pa' mañana Va a conseguir Pa' mañana Va a conseguir Mañana ¡Eh, eh, eh! Antes que me vaya ¿Cuánto ya me estás debiendo? Mil dólares Mil dólares Sí Pero recuerda Que hemos quedado en interés ¿En interés qué era interés? Interés Me deberías mil Sí Y con interés Ahora ya son dos mil ¿Entendido? ¿Tanto dinero? ¿Te has dicho? Dos mil dólares ¿Tú qué crees? Que mi plata se va a dormir Que con sueño has dado ¿Me estás bromeando, creo, carajo? No, papá, sí, sí, sí Dos mil dólares ¿Mi plata tiene que parir? Plata Imbra me había dado ¿Ya sabes? Sí, papá, sí, sí Mañana estoy aquí Sí, mañana Mañana va a conseguir Y si no me pagas Ven acá Si no me pagas Me vas a conocer Sí, papá, sí, sí Me vas a conocer Sí, sí ¡Pá! ¿Qué me dirán? Niños miserables Niños miserables Y otra cosa Antes que me vaya Dile que vaya listándome Ni lo que me debe A ese niño Kruger ¿Qué también te debe? Dile Cobramos Antes que salga De la alcaldía ¿Ahora de dónde vas a sacar Dos mil dólares? Mira, nomás me he prestado Ahora sale dos mil Y todavía veinticuatro horas Nomás me deja ¿Ahora de dónde vas a escapar? ¿La puerta creyó? ¿Tan rapidito? Ha pasado veinticuatro horas Mi matada Nomás aquí voy a hacer Caballero No he podido conseguir ¡Premeto! ¡Premeto! Se quita mucho Hay algo ¡Premeto! Oye, Primo ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo estás, Primo? Bueno, muy buenas Ahora, espérate Uno, vine Uno, vine a visitar A hacer recién A las visitas Aquí me visitas Aquí me ¿Estás molesto, frío? Estoy en problema Problema Este me aprendió Toda la vida El problema Ahora, ¿a quién Has embarazado? Ah, eso me da libre Disculpa, disculpa ¿Qué ha pasado, Primo? Estoy debiendo plata ¿Estás debiendo plata? Este, Primo Tanto problema Para plata No te preocupes Yo soy tu familia Yo te voy a solucionar ¿Tú me vas a solucionar? Primo Entonces, ahora Yo soy familia ¿Tú me vas a prestar? Yo te voy a prestar Gracias, Primo Acá está mi salvación Ese me, Primo ¿Cuánto quieres, Primo? ¿Un sol? ¿Dos soles? ¿Cuánto quieres? Un sol, dos soles Ahí estoy debiendo Dos mil dólares ¿Dos mil dólares? Un sol, dos soles ¿Qué cosa? ¿Dos mil dólares, Primo? Sí ¿Tanta plata has prestado? Yo me he prestado El nomás dice Se ha dado plata Imbra Apareo A dos mil dólares Apareo Eso debe ser interés Ajá Eso, interés Interés Y Primo Cuéntame ¿De quién te has prestado? Este señor Carreterio Carreterio Pucha, vieja Carreterio Este señor Es malo Primo, total malo Sí, es malo Total, ese señor ¿Sabes cómo viene? ¿Cómo viene, Primo? A ver, viene A ver, a ver Pate a mi puerta ¡Prax! Sueño miserable ¿Me vas a pagar o no me vas a pagar? ¡Págame! ¡Prax! ¿Me vas a pagar o no? ¡Págame! ¡Premo, tranqui, reza a ti! ¿Cuándo me vas a pagar? ¡Premo, tranqui, tranqui, reza a ti! ¡Expleta, pero no partías! Pero, hace bien, no, hace bien Sí Pucha, prima, está mal Y si está mal Pero no te tricomas, Primo Yo te voy a ayudar ¿Te recuerdas que estaba estudiando derecho? Sí, derecho Pucha, me he ido, chico Pero, he aprendido una cosita ¿Qué cosa has aprendido? Te voy a ayudar, yo no te tricomas Ahora, para que yo te pueda ayudar Muéstrame el recomiento Ese recomiento que has hecho Yo voy a ir, yo te voy a ayudar ¿Rocomiento? Sí, muéstrame el recomiento No, no hemos hecho el recomiento ¿Qué no han hecho el recomiento? No, 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 Primo ¿Estás seguro? ¡Seguro! ¿No has firmado ningún papel? He firmado papel Mano, hermanito, mano, mano, mano No, 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 estamos bien Estamos bien, estamos bien ¿No has puesto alguna huella digital? Huella digital, ajá No, 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 huella digital, no Estamos bien, estamos bien Este, Primo ¿Habió algún testigo ocular? ¿Testigo ocular? ¿Qué cosa es testigo ocular? O sea, ¿alguien ha visto el momento que me estaba intrigando la plata? ¿Alguien que ha visto el momento que me estaba intrigando? Sí, 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 sí hay testigo ocular O sea, eso no se ha intrigado ¿Quién era, Primo? Mi perrito Estaba mirando pejo a su ojo hoy El perrito no va a hablar No va a hablar No Pero, Primo Alégrate Me alégrate, Primo ¿Qué serio, Primo? Tu problema está resuelto ¿Está resuelto? ¿Estás solo, chogado? Gracias, Primo Está... 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 Sí, pero ¿cómo, Primo? Este, Primo Ní-ga-te Ní-ga-te, tacao que esos marejos Sí Ní-ga-te A ver, tú, ní-ga-te Ese caballero malo capaz de meter bala El tu foto hoy Pero, Primo, entiende, pues Tú tienes que negar ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Mira No hay rocominto No hay rocominto No hay perma No hay perma No hay testigos No hay testigos Primo Papelizadla Ay, Primo, ya Es este Claro Si no hay rocominto No hay perma No hay testigos Papelizadla Claro, ve Si no hay rocominto Si no hay rocominto No hay perma No hay perma No hay testigo Papelizadla Papelizadla Si no hay rocominto No hay perma No hay testigo Papelizadla Sí, está bien, Primo Se entiende Si no hay rocominto Ya, Primo Está bien, ya Se entiende Papelizadla Ahora, Primo Tú tienes que hacerte Respetar Así por así Nadie puede venir a tu casa Sí, viene Agresebo Tú también Responde Agresebo Agresebo Claro, Primo Esto casa Esto casa Si me grieta Tú también Grítale Y si me piga Tú también Pígale Si me puñetilla Tú también Póñetilla Si me patia Tú también Patia Primo Y si me viola Primo Esta parte Díjamelo a mí Ya ¿Estás seguro? Está bien Primo Está bien No tienes que hacer Respetar La ley Es la ley Ya, papá Es el primer Primo Buena cabeza Tienes, Primo Buena cabeza Esta cabeza No debería estar ahí No debería estar ¿Dónde debería estar, Primo? En un caldo de patasca Ahí debería estar Primo, gracias Está bien Gracias, Primo Sí, Primo Sí, porque tú sabes Sí, sí ¿La ley es la ley? Sí Primo ¿Ah? Si plan sale perfecto Ajá Yo de mi parte Ya Te voy a regalar 200 dolaretos Ahí está Por mi conocimiento Por tu conocimiento 200 dolaretos 200 dolaretos Palabra de hombre Palabra de hombre Eso, Primo Está bien, Primo Ya, papá No te preocupas Sí, más bien Estoy un poco apurado Ahora sí Ahora que venga Ese maldito Abusándose de mí Ahora que venga En su cuello Voy a pesar como gañona Que venga Ay, me va a conocer Una puñeta Y voy a colgar Su mojo Como chalena Ahora que venga Una patata Voy a reventar Su panza La puerta La puerta creó Indio Abreme esa puerta La puerta Sí, caballeros Fuerte Suerte Valente Subre caguetas Vamos a abrir la puerta Ay, no Me da miedo Me da miedo Indio Fuerte, carajo Fuerte, carajo Abre esa puerta ¡Flex! ¡Indio! ¡Qué cosa! ¿Sabrás a lo que he venido? ¡Un momentito, señor! ¿Sus padres no le han enseñado buenos modales? ¿Qué modales? En primer lugar ¿Qué primer lugar? Antes de entrar cualquier casa, si toca la puerta ¿Segundo lugar? Se pregunta si estoy o no estoy ¿Tercer lugar? ¡Fuera de mi casa! ¡A mí no me vas a gritar! ¡A mí no me vas a agarrar! ¡Fuera de mi casa! ¡Toca la puerta! ¡Fuera de mi casa! 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 Tac, 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 tac ¿Cuál? Tac, 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 tac ¿No sabes leer? Encima de si Tocar la tembre Hasta timbre se hizo poner Vamos a tocar el timbre Trrr Trrr ¿Cuál? Errr Errr Ese tembre suena Tindong Tindong Así Pude pasar La puerta había estado abierta Como Zoom se hizo tocar Buenas tardes Buenas tardes caballero Sabrás a lo que estoy viniendo ¿Qué? Ya no estuve ahí una broma Excuse me, I'm sorry Ya no estuve viniendo la broma Amén, no me agarras caballero ¿Qué me hace como usted? ¿Cómo es? ¿Qué me hace como es? ¿Qué plata? ¿Qué plata? ¿Lo que te ha prestado? Señores, ¿esto es banco? ¿Qué plata? A mí no te vas a... A ver, no me vayas ¿Me vas a pagar o no me vas a pagar? Un momentito señor Las cosas claras Guaracocha El día que usted me ha prestado su plata ¿Hemos hecho algún documento? No, no, no hemos hecho ni un documento ¿He hiperbado algún papel? Tampoco, tampoco ¿He puesto huella de jetal? No era necesario ¿Pate de jetal? Tampoco ¿Sí que de jetal? ¿Algún testigo o colar? ¿Alguien ha visto lo que usted me estaba prestando su plata? Bueno, no era necesario Entonces, babaceto Cosas claras Papiles hablan Y yo no te digo Se irá de mi casa A mí me vas a pagar No, animal, no me agarras Págame, carajo ¿Qué te voy a pagar? Págame No te voy a pagar Quítame, señora No me vas a pagar No me vas a pagar No te voy a pagar No me vas a pagar No te voy a pagar No me vas a pagar Entonces Vas a morir China 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 Con tu pistola No me estás ¿Qué pensarás? Que con tu pistoleta De plástico ¿Me vas a ir a asustar? ¡Ey, guarito! No me voy a ir No, te voy a Pagar Fuera de mi casa Rétalo de mi casa Esa cara ¿Qué pensarás? ¿Qué pensarás? ¿Qué pensarás? Te dando tu saco ¿Me vas a ir a asustar? No me voy a ir Esta es mi casa Mira, caballero Por favor Oltémame Retére de mi casa No me voy a ir Retére de mi casa Yo me quiero Con tu casa Yo estoy hablando En buenas maneras Pensarás Que con esa Lanita Me va a hacer Dar miedo Cholito 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 Ya, ya, ya Papito ¿Cuál la meta? Papito ¿Cuál la meta? Papito Ya tu me debes Dada, ya no me debes ¿Qué digo? Dónde, dónde debes Fuera de mi casa Ya me estoy enojado Que me ocupes Fuera de mi casa Ay, 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 ay ¿Qué estás llevando? Mi saquito Todo lo que está en esta casa Pertenece a esta casa Fuera de mi casa Cholito Tanto problema Por dos mil dólares Amé O sea, hay que hacerse Resultar Que tal persona Amé va a estar Veniendo Hasta saco Me llegan a hablar Prenito Buenas tardes Este no entiende Fuera De mi casa Fuera De mi casa No, premo Ven Ven a mí A chocar Primo Oye ¿Por qué Se hace loca? Soy yo Ven a mí ¿Por qué no Respiras Pertene? Está viniendo A preguntar ¿Qué tal Premeto? ¿Cómo te ha salido? Ay, premo Te consigo Ajá Cien por ciento Efectivo ¿Estás seguro, premo? Mucha vida Muy bien, premo Yo te he hecho Me conocimiento, vale Gracias a tu conocimiento Sí, premo Me he ganado dos mil dólares ¿Está bien, premo? ¿Está bien? Sí, premo Gracias, premo Muy bien, premeto Gracias, premo Ahora, premeto Sí Ya que plan ha funcionado Bien, ajá Yo también estaba Veniendo por mi pequeña Comisión Z Ajá Comisión Sí, pero no hay comida Todavía para más tarde Para cocinar Comida Este, premeto Mis honorarios ¿Qué horario? No entiendo, premo Ya, premo, premo Tú has hecho Si plan funciona Ajá Te voy a regalar Doscientos dólares Eso Dame doscientos dólares Eso yo te he hecho Claro, premo Tú mismo has hecho Premo Ajá ¿Hemos hecho algún Recomendó? Y permado Algún papel Oye, premo, premo ¿Puesto huevo de vegetal? ¡Premo! ¿Algún testigo o colar? ¿Alguien ha visto Lo que yo te iba a dar Doscientos dólares? Ya, premo No seas así Págame, págame la prueba ¡Premo! Como tú dices Las cosas claras Papeles hablan Yo no te debo Me estoy ligando Fuera ¡Para más! Conmigo esas cosas No funcionan Yo sin la ley Págame la prueba Doscientos dólares Oye, oye A tu premio mayor Vas a respetar antes Págame, señor Acá no hay familia No existe familia Intrato, distrato Págame doscientos dólares Mira Tú eres mi familia Por favor No hay interés de familia Págame doscientos dólares ¿La cosa está hecho? ¡Premo! ¡Traigresate! ¡Vamos a hablar! ¡Ya no va a ser doscientos! ¡Sí, no va a ir! ¡Ya, premo! ¿Por qué me dices así? ¿Qué dices? ¡Cincuenta! ¡Vas a decir! ¡Ya, premo! ¡Ya no me lleve! ¡Ya no me lleve! ¡Fuera de mi casa! ¡Ya me voy a ir! ¡Ay! ¡Toda la vida, mi pida! ¿Por dónde estás saliendo? Por la ventana La puerta está acá ¡Ay! ¿No tienes ventana? No hay ventana ¡Premo! ¡Premo! ¿Qué dices? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Vas a ver, desgraciado? ¡A mí hoy no cata! Así en la próxima ¡Que venga! ¡Reventa! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Panamérica! ¡Tú y para vos! ¡Y hemos tenido el número! ¡Y mi ojo! ¡Me estás dando imbécil! ¡Pero pa' qué pensaste! ¡Y dónde están los aplausos! ¡Y dónde están los aplausos!